Música Kade ngodalo pele kada kinate waroloche Eee, eee, oraijo dangoni swamai kinongu Ni wampi dojo teje kukumbi, eee Ni warada mama choticha kinya madami teite Eee, eee, engolo ite ijo Baruno noibobonga sila embaka, eee Bajo konoi Jalaso, 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 ijarika Ngiriso, ngiriso, ngirise, mbatafla Jalaso, jalaso, edekolo pecheni Edekolo pecheni Jalaso, 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 ijarika Ngiriso, ngiriso, ngirise, mbatafla Jalaso, jalaso, edekolo pecheni Edekolo pecheni Tunengo da lupelo Jalupa chute lili tosengo Koni che bako ta ule reda Jalupa chute lili tosengo Menedonga chenum benyom bochu Ote deke boni e seje ninguno Jalaso, 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 ijarika Ngiriso, ngiriso, ngirise, mbatafla Jalaso, 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 ijarika Ngiriso, ngiriso, ngirise, mbatafla Jalaso, jalaso, deekolo pecheni Edekolo pecheni Jalaso, 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 ijarika Ngiriso, ngiriso, ngirise, mbatafla Jalaso, jalaso, deekolo pecheni Edekolo pecheni ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!